¡Suscríbete al canal! 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 donde se respetan los derechos de propiedad y donde el ser humano es respetado en su dignidad, derechos y garantías. Los países más pobres son aquellos en los que el Estado de cerca a todas las posibilidades, se interviene en el mercado, no se respetan los derechos de propiedad y, por supuesto, el Estado pretende de sus ciudadanos una condición de servidumbre. Y, por supuesto, la ecuación es absolutamente determinante. ¿Dónde hay más pobres? En los socialismos. ¿De dónde se quieren ir los ciudadanos que además denuncian pobreza, persecución, oprobio, enfermedad y muerte? De los socialismos, de los socialismos reales. La gente quiere acaso irse a Cuba a vivir, ni los socialistas que salen de otros países se quieren ir a Cuba. La gente quiere irse de sociedades, de economías abiertas como Estados Unidos. No, más bien allí hay el problema, el contrario, y es que todo el mundo quiere llegar hasta allá. Entonces, creo que queda absolutamente claro que, por lo tanto, si tú quieres construir con tus ciudadanos y para los ciudadanos riqueza, y, por lo tanto, sacar a los que están en la pobreza. En este momento, tú tienes que apostar a la libertad y al mercado. Mira, quisiera también conocer qué hace la empresa Mutequi y Strategic Partners, en función de este fin que tú has perseguido por tantos años, como fuiste director de la Cámara de Comercio de Caracas por muchísimos años, y sé que alentaste estas ideas. Desde la empresa ahora, desde estas empresas, ¿qué estás haciendo? Bueno, mira, mi esposa y yo decidimos fundar una empresa. De hecho, teníamos una anteriormente. Decidimos cerrarla y reconfigurarla en una nueva empresa, Mutequi Strategic Partners. Esta empresa da el servicio de desarrollo organizacional, atiende a empresarios en sus necesidades de diseño y de mejoras organizacionales. Por supuesto, atiende a las empresas en todas las dimensiones del apoyo y respaldo a sus políticas de recursos humanos. Atiende a las empresas en sus dilemas éticos, porque, bueno, muchas de ellas están muy interesadas en ser buenas en el mercado y en parecer buenas en el mercado, sobre todo en países en donde hay de todo, y muchas tienen que demostrar efectivamente esa integridad que ahora es exigible como una de las condiciones y virtudes de las empresas. Y la verdad es que lo hacemos desde Venezuela, lo hacemos utilizando las ventajas de la interconexión global a través de las webs y otros mecanismos y estamos bastante contentos con los resultados. Bueno, excelente. Esta plataforma está a la orden y, por supuesto, vamos a comunicarnos continuamente con Víctor Maldonado para entender por qué es tan importante la libertad individual para alcanzar la libertad financiera. Muchísimas gracias, Víctor, por participar con nosotros. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad que me has dado hoy. Bueno, esto es herencia para todos. Mire, por cierto, fortaleza financiera. Estamos hablando de ese tema hoy con Víctor Maldonado. Y eso es lo que ustedes pueden lograr aquí en los Estados Unidos. Si llaman a PWS para fortalecer tu índice financiero, tu crédito financiero. Aquí está. Llamen y comuníquense con VWS para mejorar tu índice, tu capacidad de endeudamiento y también tu capacidad de crecimiento financiero. El fitness financiero de VWS. Sigan con nosotros aquí en Gerencia para Todos. Inmediatamente vamos a continuar con una interesantísima entrevista. Seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Y de eso precisamente vamos a conversar hoy con la licenciada Astrid Navarro. Ella es la gerente de mercadeo de GoSpaces, que es una empresa muy original que aquí en los Estados Unidos nos ayuda a trabajar mejor. Bienvenida, Astrid. Gracias, Rafael. Gracias por la invitación. Muy bien. Qué bueno. Mira, queremos conocer cómo GoSpaces nos puede ayudar a trabajar mejor aquí en los Estados Unidos. ¿Cuál es el concepto que ustedes desarrollan? ¿Cuál es la misión que cumplen para alcanzar este fin? Sí, pues GoSpaces es una compañía emergente, cabe destacar. Nos dedicamos en dos servicios, fundamentalmente, que son espacios compartidos de trabajo y servicios de warehouse. Muy bien. En todo... Muy bien. Fíjate que estamos viendo aquí ahorita unas imágenes donde podemos percibir el nivel de calidad y de un ambiente extraordinario para trabajar con muchísima productividad. Quisiera que nos hablaras de eso. ¿Cómo están compuestos estos espacios? Sí, pues nuestros espacios... Tenemos varias modalidades, ¿no? Dependiendo la necesidad de cada cliente. Tenemos oficinas... Contamos con oficinas privadas, con espacios de trabajo. Contamos con cubículos semicerrados y una serie de... También veo que tienen, por ejemplo, sala de conferencias para organizar también eventos que entiendo también es una de las áreas que desarrollan, ¿no? Sí, pero estamos... En estos espacios. Correcto. Prestamos el servicio también de sala de conferencias por si de casualidad quieres reunirte con algún cliente y lo quieres hacer de manera privada, quizás una conferencia, pues tienes este espacio disponible para ti y para tu equipo para trabajar tranquilamente, sin molestias. Y algo que es muy importante con PLUS, tienes muchos... cuentas con un servicio completo, es decir, no te tienes que preocupar por el parking, que aquí siempre es un tema. Tienes acceso a internet de alto rendimiento, puedes utilizar todas las áreas comunes que tenemos del espacio. Esto está muy bien, sobre todo, estoy pensando de repente en un emprendedor que está comenzando. Sí. Y quiere arrancar en un área con un ambiente productivo, porque entiendo también que hay muchos emprendedores en estas áreas y comparten, pues, muchas experiencias y eso también enriquece el trabajo de cada uno, ¿no? Quisiera que nos hablaras de la experiencia que han tenido los emprendedores que acuden a GoSpaces. Pues sí. En este sentido, ¿cómo comparten y cómo generan más productividad en un ambiente como este? Sí. Básicamente, nos orientamos, no es del todo nuestro foco, pero nos orientamos en las personas o queremos que asistan personas que quizás no tienen las posibilidades, porque entendemos que estamos en un país nuevo, quizás no tenemos el capital para invertir en lo que conlleva toda una infraestructura de trabajo. Y, pues, esto, GoSpaces, lo que queremos transmitir a las personas es que hay un espacio de trabajo donde puedes quizás compartir con otras personas, conocer experiencias de también otros emprendedores y claramente puedes utilizar las modalidades que tú más gustes o las que más adapten a tu presupuesto. Entiendo que hay varios paquetes, vamos a decirlo así, o varios módulos que las personas pueden elegir, desde uno muy básico hasta uno, digamos, con más servicios. Pero estoy imaginándome, insisto, en el emprendedor mediano, entiendo que pueden servirlo muy bien. Y, por supuesto, también emprendedores un poco más grandes. Entonces, quisiera que nos comentaras cuál ha sido la experiencia de cada uno, en cada nivel. Bueno, ha sido bastante gratificante poder escuchar buenos comentarios de tu proyecto. Eso quiere decir que estamos encaminados, estamos en el camino. Muchas personas nos han agradecido y se han sincerado con nosotros porque nos dicen gracias por crear espacios como estos, por pensar en personas como nosotros. Muy bien. Para poder nosotros desarrollar nuestro proyecto, ¿no? Y a nosotros nos encanta también que personas jóvenes como tú, pues, se integren en este tipo de proyecto aquí en los Estados Unidos con esta visión muy novedosa. También has tocado el aspecto del warehouse. Sí, correcto. ¿Cómo prestan estos servicios? También de una manera interesante. Tengo entendido que el tema de los metros cúbicos y el rendimiento máximo que se puede lograr con ustedes es muy diferenciado al resto del mercado. Correcto. Algo que vale la pena destacar es los servicios de almacenamiento y warehouse. ¿Qué sucede en nuestra ciudad? Hay muchas compañías que prestan este servicio. Pero, ¿qué sucede? Quizás ellos te venden todo un espacio por completo. Nuestra diferenciación en el mercado es que tú únicamente pagas por lo que estás utilizando. Nada más los metros cúbicos que utilicé. Solamente los metros cúbicos y eso es bastante importante. Es decir, no estás quizás malgastando tu presupuesto, que quizás es limitado, quizás es medio, pero lo que queremos es que ayudarte a optimizar tu presupuesto, como ya bien dije, ¿no? Pero sí, ese servicio lo contamos, está activo, operativo al 100%. Excelente. Bueno, queremos agradecerte muchísimo, Estrid, que estés con nosotros compartiendo estas experiencias extraordinarias de Go Spaces. Y finalmente quisiera que nos dijeras la ventaja versus, muchas personas piensan también, por ejemplo, en alquilar una oficina. Finalmente quisiera que nos indicaras cuáles son las ventajas de ir a Go Spaces versus alquilar una oficina, por ejemplo. Sí. Bueno, una de las ventajas es que no tenemos contratos por un año, digamos, como normalmente funciona, como normalmente es el sistema, ¿no? Sí. Tenemos un ambiente increíble de trabajo que tienen que ir y vivirlo para que puedan entender lo que les estoy comentando. Como le digo, tenemos muchísimos beneficios acerca del uso, de las instalaciones, los precios, es muy importante recalcar el tema de los precios. Eso me gusta mucho. Sí, eso es muy importante, ¿no? Somos bastante competitivos y quiero aprovechar la oportunidad para comentarle a todos los... Los televidentes. Los televidentes que nos están observando, que si nos llaman, en esto, después de ver este... ¿Ah, sí? ¿Vamos a tener una oferta especial? Sí, vamos a tener una oferta especial del 50% en el primer mes. ¿Cuáles son los teléfonos? ¿Los tenemos a mano? Sí. ¿Los tenemos a la mano...? Ok. Mira... Las redes sociales. Las redes sociales, por favor, sí. Sí, tenemos... nos pueden conseguir en Instagram como go.spaces y en nuestra página web www.gospaces-.com. O sea que por ahí se pueden comunicar y aprovechar esta oferta. Claro que sí, claro que sí. Bueno, queremos agradecer muchísimo a todos los amigos de GoSpaces. Por allá estaremos. Claro que sí, los esperamos. Muchísimas gracias. Bueno, esto es Gerencia para Todos. Vamos a continuar una interesante conversación con otro emprendedor. Sigan con nosotros. Gerencia para Todos. La emisión de hoy, conversando con el señor Justo Villalobos, quien es el CEO de PWS. Ellos se encargan de fortalecer tus índices financieros. El tema del índice de crédito aquí en los Estados Unidos. Bienvenido, Justo, a Gerencia para Todos. Muchas gracias por tenerme, Rafael. Mira, queremos, como siempre, que nuestra audiencia alcance el fitness financiero. Que pueda tener brazos y piernas fuertes para emprender aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo BWS puede ayudarnos en eso? Bueno, en dos maneras. Para las personas que realmente están viniendo de diferentes países, para aquí, para los Estados Unidos, y no tienen crédito, no tienen crédito establecido, nosotros tenemos un programa ahora mismo que les podemos ayudar a esa gente a establecer crédito en la manera saludable que les va a poder ayudar a ellos a aumentar puntuaciones saludables en un punto que van a poder lograr ciertas metas financieras. Comprar una vivienda, un auto, cosas por el estilo, un negocio. Y para las personas que realmente ya posiblemente están aquí en los Estados Unidos, tuvieron algún tipo de inconveniencia, algo financieramente que dejaron de pagar tarjetas de crédito, tienen algunas colecciones y ciertas cuentas en el reporte de crédito que les está perjudicando, nosotros también tenemos un programa de reparación de crédito que les podemos ayudar a esa gente a recuperar, a eliminar esa información negativa que les está aguantando y superar las puntuaciones. Mira, muchas veces no tomamos en cuenta estos aspectos y pensamos que generando más ingresos podemos aumentar esos índices. Pero entiendo también que hay que cuidar el tema de la deuda y también crear ese historial de endeudamiento saludable para poder apalancarnos mejor. Porque la idea es que utilicemos debidamente el crédito. ¿Cuál ha sido tu experiencia personal y también empresarial en este sentido? Las personas que contraen deuda, vamos a decir, de una manera saludable, ¿en qué, vamos a decirlo así, en qué magnitud aumentan esa capacidad de generar más riqueza y aumentar sus posibilidades de hacer mejores negocios? Bueno, seguro. Estetísticamente sabemos que hay mejores oportunidades cuando las puntuaciones están bien saludables porque van a haber presentaciones respecto de ciertas oportunidades y o si el crédito realmente no está a lo máximo, posiblemente no vamos a tomar ventaja de esas oportunidades. Eventualmente sabemos que una persona que tiene crédito bien saludable va a pagar medias tasas de interés, potencialmente no va a tener que traer mucho respecto de depósito o algún tipo de cierre. La puntuación realmente tiene un apoyo bien grande respecto de situaciones financieras. En ese punto estamos hablando que una persona ahora mismo tiene una puntuación de un 740, 760, básicamente es una persona que va a tener mucha ventaja comparado a alguien que realmente no tiene esas puntuaciones tan saludables. Mira, por cierto, a través de Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram nos ha llegado muchísimo la pregunta relativo a las personas que están comenzando, es decir, no tienen ningún antecedente en cuanto a crédito y están comenzando, ¿cuáles serían tus primeras recomendaciones? Primera recomendación, Rafael, le voy a dejar saber, o si esas personas ya tienen algún tipo de familiar aquí en los Estados Unidos y están empezando por primera vez potencialmente, le van a poder ayudar como poniéndoles a ellos como autorizadores en sus tarjetas de crédito. Esa es una táctica bien simple, simplemente la persona que te está apoyando, tu esposo, tu esposa, alguien que te pueda ayudar, que ya tiene el crédito establecido, agréguense a una tarjeta de crédito. ¿Cómo? Simplemente la persona solamente llamar al creditor, dejarle saber que quieren agregarle a usted, van a tener su nombre, su apellido, su dirección, su social, y lo que va a pasar es que esa información va a reflejar en el crédito de usted, dando un impacto bien grande, un aumento. Otra manera también, otra táctica es estableciendo una tarjeta respaldada. Respaldo significando que potencialmente va a tener que entrar con algún tipo de colateral, un depósito de 200, 300 dólares. Pueden hablar con un banco como Wells Fargo lo ofrece, Bank of America lo ofrece, también Capital One ofrece ese producto, y básicamente poniendo ese depósito, porque como no tienes crédito, realmente no es crédito malo, pero los creditores te van a ver como alto riesgo. Ese depósito básicamente va a ser el inicio y eso te va a dar 30% de tu crédito. Es importante. Por supuesto, hoy queremos tocar un tema muy importante con Justo Villalobos, porque estas técnicas totalmente legítimas, totalmente legales, son de mucho interés en las personas que quieren construir su salud financiera aquí en los Estados Unidos, como aquí llamamos en este programa El Fin de Financiero. Y hoy precisamente queremos hablar contigo de cómo estás llegando a más gente con este programa, vamos a decirlo así. Y es que tú tienes un canal de YouTube nuevo, porque sabemos que tienes un canal de YouTube en inglés, y has creado un nuevo canal en español para ayudarnos en este sentido. Háblanos por favor de ese canal en YouTube, cómo se denomina y qué contenido pueden tener las personas que visitan ese canal de YouTube. Bueno, en realidad creé este canal porque, de nuevo, aunque me he creado aquí en los Estados Unidos, mi primer idioma ahora sí es inglés, pero realmente me siento bien forzado en el sentido que tenemos que ayudar a la comunidad hispana. Realmente es una comunidad que realmente sufre de tener crédito malo en un punto por falta de conocimiento. Sobre este canal que se llama Metas Financieras, pueden entrar en YouTube y pueden básicamente ver mucha información en respecto de las regulaciones y leyes que nos protejan a nosotros como consumidores, información en cómo establecer crédito por primera vez, información en qué es lo que ustedes pueden hacer para beneficiarse, en respecto de cómo disputar información negativa, qué es lo que impacta el crédito. Y no solamente eso, también estoy trayendo más información educativa sobre financias, como información sobre hipotecas, información en respecto de banca, en respecto de negocios, hasta más, sin embargo, es información que realmente le va, en general, financieramente le va a beneficiar. No, mira, excelente, porque si nosotros disponemos de esa información, podemos construir, digamos, un porvenir financiero. Aquí insistimos muchísimo en eso. Tenemos el concepto de la máquina financiera, que es un programa que también vamos a desarrollar con Justo Villalobos. Porque, ¿cuál es la idea del crédito? El crédito sirve para apalancarnos y dar un salto cualitativo y cuantitativo hacia nuestras metas financieras. Por eso es tan importante aquí en los Estados Unidos el tema del crédito. Finalmente, Justo, quisiera que nos hablaras de tu empresa y cómo esta empresa ha ayudado a las personas a alcanzar estas metas financieras. Cierto. Bueno, en realidad, nosotros, el apoyo realmente es bien grande. Mucha gente que viene a nuestra empresa viene por alguna razón, una meta. El 80% de nuestros clientes siempre quieren comprar una vivienda, una casa, es el sueño americano. Y lo que realmente nosotros tenemos, tenemos varios testimonios de personas que han pasado por nuestro programa, que le hemos ayudado a recuperar su crédito, le hemos podido llegar a un punto que, saludablemente, tienen puntuaciones necesarias para poder obtener este tipo de metas. Entonces, hemos tenido personas que realmente vienen de diferentes etapas, potencialmente necesitan 50 puntos, potencialmente quieren llegar de un 6.20 a un 6.80 para obtener un préstamo de negocio. También hemos tenido personas que ahora mismo sabemos que para tú hasta aplicar para programas de gobierno o potencialmente también tener un trabajo con el gobierno, van a chequear tu crédito. O sea, realmente el crédito es una clave en respecto de darle al crédito qué tipo de riesgo vamos a correr con este consumidor. Y tener un crédito saludable es muy importante. Muy bien. Bueno, queremos que muchas personas nos escriben a través de arroba, gerencia para todos, Twitter e Instagram para que repitamos el canal. Y algún teléfono al que puedan llamar para solicitar información, por favor. Seguro. El nombre del canal se llama Metas Financieras. Está en YouTube, Metas Financieras. Y ustedes, si necesitan algún tipo de información, nosotros ofrecemos una evaluación completamente gratis. El número de teléfono que pueden comunicarles con nosotros aquí es el 1-855-532-8453. Opción número 1. Tenemos un ejecutivo de cuenta listo para básicamente responder cualquier tipo de inquietud, o cualquier tipo de pregunta que ustedes tengan en respecto de eso. Bueno, muchísimas gracias a Justo Villalobos de BWS. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos a través de la plataforma de Factores de Poder, este súper canal con esta información financiera. Y recuerden siempre, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Bueno, ya regresamos con la parte final de este programa. No se la pierdan. Bueno, es un tributo a quienes han sido perseguidos en Venezuela por sus ideas. Así que no se lo pierdan. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!